...del Perú, 48. Pero solo quiero señalar la importancia estratégica del Perú. Mira, este gran país y esta gran... ¿Cuántos kilómetros tiene el Perú de costa pacífica? De costa pues. Son como... Más de 2.000, ¿verdad? Sí, tiene que ser como 3.000. Con grandes riquezas minerales. Tierra fértil para la producción de alimentos, pero sin límite. Agua, grandes ríos, grandes montañas. El Amazonas nace allí. La noche ya caía cuando Ollanta Humala se despidió de Hugo Chávez... ...en una ceremonia parecida a la bienvenida. Integración fue la palabra más usada en esta primera visita oficial. Integración, un objetivo digno de aplaudir. ... ... ... ...